La conformación de los equipos ya pudimos ver cómo quedaron, una de las mejores es la de Kevin y de Guajira, aunque Guajira le manifestó a Kevin que ella en ocasiones criticaba lo que sucedía con Natalia, ella decía que no tenía nada que ver con lo que pensaba de él como competidor, que ella siempre decía que Kevin era el ganador y que va a ser el ganador. Y muchos en redes sociales ya tienen a esta pareja como una de las favoritas o por qué no la favorita y la más opcionada para ganarse el desafío, dicen que son los más fuertes, los que están más completos y obviamente que pueden ganarse este desafío, sabemos que Guajira fue semifinalista, Kevin está como uno de los mejores, yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación. Yo quiero saber cuántos fanáticos hay aquí de Kevin y Guajira, a ustedes cuál les parece la mejor pareja, si no son ellos dos, quién más, a quién les gustaría ver en la final y por supuesto llevándose a casa esos 1.200 millones de pesos, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, estamos en TikTok, Instagram y Facebook como MarTV.